Música Muy buenas mis queridísimos Wolves En esta oportunidad estamos jugando lo... ¿Por qué se salió? 6 vs 6, el modo Conquest, Pile Up, 5 rondas, ok Lamentablemente uno de los usuarios del equipo azul se salió Era que no se salga Ay, pero en fin, no importa La grabación tiene que continuar, ok Estamos en esta oportunidad con nuestra queridísima Adriana Tenorio Con los tatuajes, Esteban Pug en la espalda Y Yin Yang en los brazos, ok Tenemos que hacer todo lo posible por ganar esta batalla No importa que se hayan ido algunos usuarios del equipo azul Es que... no se, pues tío Esta es una sala alterna ¿Cómo me preguntarán por qué es alterna? Pues esta sala hay suscriptores Y también hay usuarios que no son suscriptores Ni siquiera son visitantes del canal Pero en fin, esto voy haciendo todo lo posible Por grabar esta batalla alterna De acá a un ratito voy a empezar a llamar a algunos O a uno, aunque sea para que complete Lo que es el 6 vs 6, ¿no? O el 5 vs 5, porque acá estamos 5 vs 5, ¿no? Bueno, ya lo que sea Pero la cosa que tengo que hacer todo lo posible Que estemos iguales, pues Pues es un poco injusto porque estamos jugando contra ellos Uno más, ¿no? Bueno, vamos a hacer, vamos a killarlos Aquí está lo que es el queridísimo ¿Cómo se llama este? Allá, Power Aniversario, ¿ya? Para no equivocarlo voy a decir Power Aniversario Porque si le digo Décimo aniversario, personaje de décimo aniversario Hay dos, ¿no? Hay el otro que es Sart y Mark Esos son dos personajes de décimo aniversario Se van a confundir Pues por eso ahora la voy a llamar el Power Aniversario Power Reboot, ¿ok? Para hacer todo lo posible Ojalá que venga Voy a llamar a uno A ver, ya lo llamé A ver, ojalá que venga, pues Vamos a recargar un poco el HP Vamos a hacer Toma ahí, mi subestimado Toma ahí Oye, oye, oye No, no, no seas malo No seas malo No seas malo Oye, tiene las garras Black Element La cuestión es que Es que esa bar Esas garras son la muerte O sea, te bajan muchísimo Si tiene No tienes HP Te baja Te baja Te baja, o sea Te ataca Te da un dash Y te baja de una Las garras te va infectando Por cinco segundos, ¿no? Sí, cinco segundos Es cinco de vida Te va quitando Ok, si no recargas tu HP Te va quitando más todavía Pues bueno, es un poco jodido Esa Black Element Te fastidia mucho Por eso cuando encuentren Un Black Element Unos usuarios Con esas garras Atacarlo lo más rápido Que puedan Porque si no Te va a bajar O intentas Asquilar a Nevarut Leyenda Reboot Recargo un poco Mi HP Al final de este video Voy a enviar saludos A todos los que estén Participando aquí En la sala ¿Ok? Para que de una u otra forma Sea justo un poco La batalla Sí, tres Somos cinco, ¿no? Sí, ahora ingresó El setup pico ¿Ok? Un saludo Para todos los que estén presentes Aquí en la batalla ¿Ok? Igual voy a enviar saludos Al final No se preocupen Pero ya les envío saludos En caso de que No envíe saludos Al final del video Toma Ahí mi subestimado Hungry Ha sido killeado Ahora vamos a ver Si podemos killear Al siguiente Oye Ah ya también José FZ LDS ¿Ok? Pues bueno Creo que a ese José O al suscriptor José Le gusta jugar Puro Puro este Especial ¿No? A mí no me gusta Que me congele Mi subestimado Desde que aparecieron Los especiales Me decepciono O sea Me frustré Porque me congelaban Y no podía hacer nada Actualmente Los que juegan Con especial Son bujeros Así que No me digan Que no lo son Porque si Son unos bujeros Fueron usando Un bug nomás Para poder escaparse De estando congelado No se porque Voltea No parcha Eso Eso quiero yo Que parche Y parcha Lo que más me gusta O sea Ya Voy comentándolo Dos veces ¿No? En un anterior video Y este Parcha Lo que es El doble dash ¿No? Antes se podía hacer Lo que es el doble dash Con el Así sea Con el Dash original O el dash normal Se podía Pero ahora No se puede Pues Solo se puede Ahora hay bug El otro bug Nada más De no congelarse Y eso quisiera Que No Que lo parche Bueno Mi queridísimo amigo Zeta Pico Wall Ah Mi aquileado Vamos Vamos Con todo Vamos Con todo Capide Capide Vamos Oh No Vamos ahí Mi subestimao Oye Oye Tranquilo Vamos al carro Oye Ya estamos Bueno Le he criado A mi queridísima Zeta Pico Wall H Z Es Caramba Que nombre Para más Raro Se ponen A veces Mis suscriptores Es un suscriptor Bueno Si Si Lo conozco Más Recaro Un poco El HP Al principio El tiene En si Es su cuenta Alterna O sea El tiene una cuenta Alconcito Y una cuenta De Estrellita No Pues bueno En elconcito Seguro que no tiene Nada Está Tacalato Por eso que no No entra con esa cuenta Y entra más bien Con la cuenta De las dos estrellas Que es de un De un amigo Me dice Bueno Pero en fin Vamos a quiliarte Oh no Así pasa Pero no Anteriormente también Estabamos jugando Con Slater Una doble barra La cuestión es que El también Tiene su cuenta Alcon Pero su cuenta Alcon No está forrada Está así Sin nada Así que No tiene cosas No tiene items Por eso que Se pasa a su cuenta Baja De barra Que si tiene cositas En las cuentas De Bajas Les regalan Aún más cosas De las que Puedes tener Ya sea por retorno Por nuevo Bueno Retorno más que todo Ah Y hemos ganado Lo que es el win Número 2 Ok Acá no hay Que me digan Hoy Estamos jugando En par Estamos 5 vs 5 Y bueno Anuel ha sido Kildia Bueno Yo al principio De todo esto Por favor Quiero recalcar Esto Les comenté A todos los que son Suscriptores Millos Que O sea Que vamos a grabar Un reboot vs Reboots Ponte tu décimo Aniversario Ponte tu Baidu Todo lo que sea A mi suestima Es que Ahí Por ahí Hay unos usuarios Unos suscriptores Que quieren que yo grabe Por ejemplo Acá está el Suscriptor Juan Un muchachito Que quiere que grabe Cada rato Que va a aparecer En todos los videos Pues bueno No me importa Por eso que Me ha preguntado Vas a grabar Vas a grabar Pues si Les dije Vamos a grabar Ya tanto Tanto que quieren Que grabe Pues bueno Llamé a los que están Conectados Aquí Y no he llamado Ni la posibilidad De llamar A los que son Del O sea De las Este Del grupo De Joe's Law De los De Joe's Law De Facebook Pues bueno Ya aproximadamente A ver el video De cacería de Wolf Ahí si voy a llamar Voy a esperar No importa No importa Media hora Para que todos Los suscriptores Aparezcan Por favor No tengan Rabia Ni cólera Codio Por favor No me juzguen Voy a hacer todo lo posible Para llamar Ahí si que Una batalla De cacería de Wolf ¿No? Ahí es 16 8 vs 8 En total Va a haber 16 jugadores En la sala De cacería de Wolf Para poder jugar Todos los suscriptores ¿Ok? O O ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Intentando Intentando Mi subestimado Hacer todo lo posible Por capturar Las bases Que de nosotros ¿No? Es el logo De décimo De Power Aniversario Sería súper letal ¿Saben cuándo sería Súper letal? ¿Cuándo el Power? Bueno, acá yo sé Que vas a venir Acá Toma Mi subestimado Baja 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 El adrenalina Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir De una Ahora no tienes Oportunidad Uff Carajo Que me ha dado Uno de vida Esto está todo Ajecí que aguanta ¿No? Hay uno que tiene Mi combinación Si no lo saben Bueno, estoy carroñando Un poco Qué rico es carroñar Y cuando no puedo Pues simplemente estoy corriendo Por ahí A veces capturan muy rápido Las bases Pues bueno Estoy primero Qué raro Acá veo que hay suscriptores O sea Hay gente que juega bien Pues bueno Voy a hacer todo lo posible Por esperarles En lo que es Cacería de Wolf A los 16 usuarios O sea A todos En total son 15 Porque yo soy el master Y pues bueno Todos los demás Son suscriptores Voy a poner una contraseña Que bueno Voy a publicar En la página de Facebook ¿No? Oye están Hay varios conectados aquí Pues voy a llamar a todos ¿No? Toma ahí mi subestimado ¿Y por qué con esta? Seguramente tienen Bueno unos tatuajes Que son de décimo aniversario ¿No? Los tatuajes de décimo aniversario No hace mucho pare ¿No? Recaro un poco Oh Por eso es que yo digo Que la Marien Y la Adriana De una u otra forma Son las mejores Lobas Reboots De Wolf Fian Latin ¿Ok? Porque tiene su velocidad Y killea Mucho Mucho Me gusta mucho Este lobo Es uno de mis preferidos Ya lo voy comentando Desde el principio Si van al principio De mis videos La primera loba Que apareció en el canal Fue lo que es Marien Arnaul La Reboot ¿Ok? Recaro un poco el HP ¿Por qué? Porque era de mis favoritas Madis hacía el pare Por ahí Algunos Callhackers Que aguantaban mucho Dash Pues bueno Sí Pues no Ellos Eran rivales Porque no sé Esos penteos Tienen a veces Ah es que yo Hago comprobaciones Hago pruebas Ahí A ver cuando un usuario Es hacker O cuando no lo es Pues bueno Hay algunos usuarios Que resisten Más de lo normal Y pues bueno Y tienen los mismos Tatuajes con usuarios Que he jugado No He jugado con usuarios Que tienen Por ejemplo El Yin Yang Set completo Totalmente Full Así Forrado Con sus garras vampíricas Pues eh ¿Qué pasó? Me lo quideaba Me lo daba O sea Era normal Por la espalda Me lo bajaba Para ahí Usuarios que no Duran demasiado Por la espalda Así sea por la espalda Duran demasiado Suestima Oh Bueno Vamos a Tratar de killar Todos los usuarios Que estén aquí Presente En el gameplay Es algo injusto Me estarán diciendo Pero todos tienen Reboot No me estoy equivocando Ok Todos tienen su décimo Aniversario No me vi mi subestima ¿Y por qué las estrellas VIP No se han pasado Para el equipo azul? Te voy a decir una cosa Esto ha sido Algo alterno Y no se ha podido Lograr eso Al toque Quería avisar al grupo Pero pucha No se pudo Pues es que cuando Se minimiza el wolf El wolf de miércoles Se desconecta Oye este está Intentando escapar O capturar Las bases Siendo fantasma ¿No? Bueno Toma ahí Mi subestima Wow Que chazo Nuevamente Nuevamente No puedo creerlo Falta Un minuto 8 7 6 De la ronda 3 Ok Recarga un poco el HP Bueno Vamos vamos Recarga un poco el HP Nuevamente Recarga un poco el HP Nuevamente Mi subestima Tienes que ser killado Por mi Bueno Bueno Es que En su tema No hay buena gente Esto es una sala alterna Pues yo como ya les vengo Avisando Mencionando Desde hace un Buen rato En el video Oye oye Mi subestima Oh Recarga un poco el HP Mira a ver A ese lobo Y ya A ese lo que me había olvidado Solo le faltaría Lo que es la velocidad Para hacer Mi preferido Lo que es el power Porque el power Baja Demasiado Es demasiado resistente O recarga un poco el HP O esa Black element Es bien fastidiosa Toma ahí Mi subestima Recarga un poco el HP Y Pam Pero acá lo más conveniente Es tener las garras vampíricas Ok Las garras infecciosas Pueden servir Pero Ojo Tienes que escaparte Cosas No puedes estar ahí Tratando de killear Eh Sin que te Vean O sea Tienes que pelear ahí Dar durísimo Ojo Un poco killeando A Anuel Ahí está La ronda O el Y Cuatro Bueno La ronda cuatro Oh ¿Qué se ha salido? Ah El señor Recio Bueno Si ha desconectado Pues bueno Creo que ya fue ¿No? Ya Ya me subestima Estaba un poco emocionado Porque pensé que esta batalla Iba a estar legendaria Cuatro versus cuatro Eh Íbamos a estar igual Igual Y a la final Teníamos que hacer alguna estrategia Para ganar A peste Esta sala Wow Mi suscriptor Pues bueno En fin Ya no importa No importa Creo que suscriptor No me acuerdo Si es suscriptor Bueno En fin Un saludo para todos ¿Ok? Jugar con Reboot Paltea Dice Ja Pero si Actualmente Todos utilizan Reboots ¿No? A menos que Pongamos contraseña Y No vengan Lo especial O sea No vengan Reboots Contraseña Y llamas subs Puros especiales Ahí sí ¿No? Bueno Vamos por acá Vamos arriba Ahora es normal Jugar con este Reboot Me subes y no Así que no hay Por qué quejarse A mí también Me han killado Felicísimo Bueno Hemos ganado Este gameplay Y por finalizado Esta partida Y este video Se para aquí ¿Ok? Antes de que me vaya Quisiera mandar saludos A todos Absolutamente A todos Los que participaron En el video Desde el principio Un saludo Un saludo para Juan Un saludo para HSCMAS Un saludo para Z Piquibuol UO1FHSZ Un saludo para JulioXX01 Un saludo para Gumbaut HS Un saludo para Mr.BianMC Un saludo para Anuel2999 Un saludo para HyoriHLL Un saludo para Sr.REOIO Un saludo para JoseFZLDS Un saludo para RayoMS Ken Bueno yo pensé Que era CoreHacker Los rayos Los Kenes Pero este usuario Se ha salido Pues antes de que Bueno le di listo Y se salió No sé Pero en fin Estos fueron todos Los saludos para Ellos Espero muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado Si de ser así Comparte el video Y suscríbete Al canal Hasta pronto ¡Gracias!